Coca-Cola eres tan positiva para la salud, perdóname, te he satanizado mucho tiempo, dame un beso Mi gente, ¿cómo está mi gente? Bonita noche, chico ¿Habrá alguna ventaja de consumir Coca-Cola? Yo me pregunto eso, ¿no? Aunque es cierto que puedes optar por una alternativa mucho más saludable Con la que puedes obtener esto sin mucho más beneficios Puede mejorar ciertos problemas digestivos graves, te ayuda a mantener concentrado, te da más energía Y algunas personas afirman que ayuda ante diarreas y... Coca-Cola eres tan positiva para la salud, perdóname, te he satanizado mucho tiempo, dame un beso No se crean, no se crean amigos, esto no es nada positivo Es bueno probarlo una vez al año, pero... No sé qué me están echando con el de aquí yo y mi primo y... Haciendo Tik Tokets Pero lo positivo que yo veo es que la Coca-Cola limpia bien chido los rines de mi moto Con eso digo todo Mi gente, que estén muy bien, cuídense mucho Simplemente quise compartir con ustedes un momentito, saludos, que estén muy bien Buuuu